En San Simón, Zahuatlán, municipio de la Mixteca Oaxaqueña, es considerado el municipio más pobre de todo el país. En este lugar las oportunidades son muy limitadas. Desde muy temprana edad tienes que aprender este oficio, este trabajo, coser balones, ya que es el único ingreso que existe en este lugar. De hecho, pues, es la ganancia nada más para comprarnos un refresquito, o sea, una coca, pues. ¿Y usted cuánto tarda en coser uno completito? Cinco horas, porque como lavo la ropa de mis niñas y hago la comida. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Y lo malo que es que lo venden re barato, 20 pesos. Vienen a recoger balón hasta su casa, entonces se los pagan en menos, precios. Y en caso de que ya no tienen dinero, pues ya tienen el chile para comer. Esta es la entrada del pueblito de San Simón, Zahuatlán. Y para poder llegar aquí, se tiene que hacer un recorrido entre una hora y 20 minutos al poblado más cercano que es Guajuapan de León. Cuando alguien se enferma, tienen que hacer un recorrido por cerros y atravesar brechas que ellos solo conocen en un tiempo de 2 horas 30 minutos. Es uno de tantos problemas que atraviesa San Simón, Zahuatlán, considerado como el pueblo más pobre de todo México. En un lugar en medio de la mixteca oaxaqueña, donde el 99.3% de sus habitantes vive en pobreza. Aquí, esa palabra no es un dato, sino una realidad. Que se ve reflejada en cada rincón y en cada rostro de estas personas que día a día buscan salir adelante con dos únicos oficios. Tejer sombreros o coser balones. Nos han invitado a ver cómo realizan los balones. ¡Qué huele, mi jefe! Lo agarramos en el jale. ¿Qué trancita? ¡Qué huele! Miren, estas son sus herramientas de trabajo con las que día a día cosen los balones. Con esta punta hacen el agujero más grande y después pasan esta aguja, que es una aguja. No es ni de caneva, es un poquito más delgadita. Y este sí lo cañamo, ¿verdad? Sí. Este es de los más resistentes. Por eso les digo que esos balones son los que duelen más los balonazos, pero son de los que más resisten en el mercado. Son 100% artesanales. Bien, vamos a darnos las tres. ¿Lo tienes que hacer con mucha fuerza? Donde está el hoy, aquí. Y de ahí se lo meto, ¿no? Listo, ya salió. Y lo saco. A mí te lo de la aguja. ¿Aquí? No, no, no. ¿No es nada? Ay, güey. Ya me pinché. No, sí está difícil. Ahí está. Ya nomás lo va jalando. Fin, fa. Y ahí está. Miren, para solo hacer un punto, si te lleva tiempo, desde muy temprana edad, tienes que aprender este oficio, este trabajo. Coser balones. Ya que es el único ingreso que existe en este lugar. Esta imagen debe de estar bien alineada con esta, o sea, debe de estar perfecto el balón, o si no, no se los pagan. También el pegamento de la cámara, si está bien, bien pegadita la cámara, no se cae el balón cuando lo vas a inflar, o si no, el señor lo está inflando, lo está inflando y luego la cámara se cae. Control de calidad también. También la regresa, y si todo tu balón se cayó a la cámara, lo tienes que desgratar todo y componerlo. No, pues ese señor no le pierde, eh. Bueno, que pues también ha de ser su negocio, ¿no? Así es como les entregan los balones, por pedacerías. Este bonchecito son tres balones. Ellos van uniendo las partes y en un día se pueden chutar dos balones, pero eso trabajando arduamente, ya que tardan entre cuatro y cinco horas en hacer un solo balón. Ahí les va esto. Si hacemos cálculos, a la semana se chutan 15 balones, es decir, que vienen recibiendo entre 300 y 400 pesos semanales. Así de dura está la situación por aquí. Es bien poquito. Ellos comentan que un balón equivale a un refresco. Y ahora veo por qué. En este pueblo, el ingreso promedio diario es menor a 20 pesos mexicanos, lo que muchas veces solo alcanza para comer. Junto a todas estas carencias sociales de vivienda y de salud, la vuelve una comunidad muy vulnerable. Más del 51% de la población no asista a la escuela y solo tres de cada diez niños logran terminar la secundaria. Hola, mucho gusto. Me llamo Jennifer Reyes Reyes. Tengo 14 años. Estudio en telesecundaria. Voy en primer grado. Algunas veces es fácil y otras veces no. Es un poco complicado porque algunas veces no lo vi en primaria. Aquí la niña me está comentando que aquí vienen a jugar en sus tiempos libres. Supuestamente iba a mandar maestro en la secundaria, pero no llegó mi maestro. Entonces ahorita está aquí. Pero en realidad ella hace la pelota. No tienen juguetes para jugar. O sea, juegan un rato el día de vacaciones. Pero ya después entrar a la escuela. Necesitan hacer sus balones para poder comprar sus útiles escolares. Estas condiciones hacen que la mayoría de sus pobladores migren hacia otros lugares, dejando atrás sus raíces, incluso a sus propias familias. Y esta casa es ejemplo de ello. Está abandonada, pero deben de regresar. Es una de las reglas que tienen que hacer de acuerdo con sus usos y costumbres. Pero en octubre todos regresan. Esto para pachanguear. Regresan a celebrarle al santo patrono de este lugar, a San Simón. Y se arma un pachangón macizo. Ya saben que en las fiestas de pueblo no escatiman. ¡Suscríbete al santo patrono de este lugar! ¿Te gusta salir todos de selfie? ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Vale, muchachos! ¡Adiós! ¡Cámara, bro! ¡Adiós, bro! ¡Adiós! ¡Adiós, carnal! 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 ¿Por qué? Porque el pollo ahorita ya está en 250, 200 pesos. Comen pollo muy rara vez hasta que guarden su dinero ya, compren el pollo. Y cuando no hay nada es cuando comen salsa sola o tortilla sola. El riesgo de vivir en las montañas es de que se pueda venir abajo tu casa. Tal es el caso de esta cancha. Se deslavó la mitad del campo y no solo aquí. Carreteras, brechas, casas, se pueden venir abajo por las lluvias. Espero no vaya a llover tan fuerte por aquí. Pues en su mayoría las casas son de adobe. Hicimos con un adobe de tierra, pero de repente por el agua se cayó y se llegó el baño. Por ejemplo, como ese ya se cayó, por eso ya se ve que así ya de lado. En sus rostros se ve el esfuerzo de una vida. Y en sus manos evidencia del arduo trabajo. Aquí el tiempo pareciese detenerse. Y si no sales de aquí, solo tienes dos únicas opciones. Tejer sombreros o coser balones. La mayoría de la gente de la tercera edad se dedica a tejer sombreros. Y escuchen esto. Tejer un sombrero como esto tardan entre uno a dos días. ¿Y saben cuánto les pagan por esto? Veinte pesos mexicanos. Es decir, un dólar americano. Es demasiado infravalorado por el tiempo que le invierten. Aún así los jefes lo saben y trabajan por ello. Pues las oportunidades son muy mínimas. Miren cuánta dedicación emitió el jefe. Totalmente artesanal. Y lo malo que es que lo venden re barato. Veinte pesos. Ajá. Miren, pues le compro todos. ¿Cuántos tienen? Nada, nada. Tres. ¿Solo tres? Pues se los compro. ¿De a cómo jefe? Estos. A todos veinticinco. A veinticinco pesos. Mira, no se los voy a pagar a veinticinco. Se los voy a pagar a mil pesos cada uno. ¿Jala? ¿Sí? mire jefe es suyo bien me llevo estos para el solecito que al ratito va a estar con todo año a ver qué bueno ahí está qué tal me quedo sí jajaja ánimo nos encontramos a doña isabel en chinga cosiendo el balón y usted cuánto tarda en coser uno completito cinco horas porque como lavo la ropa de mis niños y hago las comidas y mi esposo lo hace como tres horas y usted lo hace en una sola vez solo hacen pausas pausas y usted cuánto dinero le dan por un balón 25 y 25 pesos oye varía no a unos les dan 28 25 algunos 20 así pero cómo está eso si aquí baña isabel está comentando porque vienen a recoger el balón hasta su casa entonces los pagan el menosprecio pero hay personas que si lo necesita el dinero que no les quitan tres pesos van caminando hasta el centro a dejar el balón y por eso los pagan a 28 pesos y como aquí la señora cuida a su suegra porque no ve entonces se lo tienen que dejar aquí por llevar los balones al centro de san simón y se los pagan a 28 pero si vienen a recogerlos a su casa de a 25 por el flete tres pesitas bueno pero si haces 10 ya son 30 pesos los que te pagan por dejarlos venga jefe ustedes tienen tierras si le vamos a dar unas semillas para que siempre lo jefe llévese los 4 llévese llévese los y aquí están también curtidos usted tiene tierras mi jefe si para sembrar que siembra maíz venga mi jefe mire le tengo una sorpresa mire pues aquí está le dejo uno llévese otro tenga llévese otro mire si también y si si llévatelo mira de tomate ahí está adiós miren la jefecita no tiene tierras para sembrar pero usted puede hacer el famosísimo trueque es decir con que lo cambia con que lo campechan ya con alguno de sus vecinos mire llévese de a dos venga jefe ánimo porque se viente una siembra si los comparte con sus vecinos porque esto es para mucho si seguro va pues como está mi jefe hola buenas tardes llegaron los reyes magos no tuvo hijos pero perdón usted tiene tierras también vengase jefe mire tenemos hortalizas frijol mire para que siembre jefe usted lleves este y yo me llevo este va ahí está ahí está y estos de que son abono bueno para que siempre hay sus hectáreas jefe gracias no jefe ánimo san simón zaguatlán no sólo está retirado a distancia sino que también en oportunidades porque en méxico donde abundan las riquezas naturales y culturales no debiese haber un lugar tan profundamente olvidado han sido unos días bien hermosos bien chulos con este paisaje con estos atardeceres conociendo la sierra mixteca y quiero hacerles sincero trajimos algunas sorpresas pero no es suficiente y sé que es una mínima ayuda pero la verdadera intención es que conocieran estas tierras su gente y cómo viven espero que con esto hayamos sembrado una semillita en algún creador en alguna asociación o alguien que tenga la posibilidad de apoyar a estas tierras a esta gente que la verdad hermosas acogedoras muy buen pedo y lo humilde que son quizás si pueden apoyar con lo que sea con unas cuantas despensas neta eso estaría chingón nos vemos en otro vídeo colorín colorado este cuento se ha acabado besazos traemos semillas para el cultivo traemos entre maíz frijol calabaza guayaba jitomate chiles traemos de tutti frutti esperemos que todo esto alcance para unas 150 hectáreas algunas veces me gusta aquí y otra en la ciudad porque allá en la ciudad hay muchas personas que le pueden interesar esta historia me gustaría enseñar todo el idioma que nosotros hablamos que nosotros vivimos para que vean lo que nosotros hacemos es así con la mano y con un traste ahí nos estamos bañando también el agua es fría o sea no como acá pues la misma agua para tomar pues yo estuve muchos años en la ciudad porque mi esposo era comerciante allá y allí aprendí hacer todo esto en mexicales aprendí hacer el agua fresca aquí está la mera razón por qué las familias dejaron de ser tan numerosas pues miren hay tele miren hay de todo moro de todo hecho moro calabaza pepino digo pepino este calabaza mas calabaza aquí hay tomate tomate si miren llévele sus semillas llévele llévele sus semillas 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 llévele llévele son gratis gratis para que siembre para su milpita es más y menos one ya la mano Joaquín el blanco está diciendo que nada mas hace lo que es el balón que tiene hasta que la escuelas entonces aquí no tienen un trabajo fijo no que si se fijo no las que en el balón o van al campo y cortan leña comprando de recolectar la leña llega y hacerle el balón aquí les traemos unas semillas para sus cultivos, maestros, maíz, no manches, venga, venga también, adiós, adiós, cuídense,